Y mi amor es la buena, con el miedo de vivir esa condena Pero es preciar y por fuera eres mala Pero en mi fondo yo sé que tú eres buena Y yo tengo tanto miedo de tenerte Pero es que me muero por perderte Sé que en mi pasado no fui un santo Ahora ni en pintura quieres verme Eh, porque oh, eh, fui tan malo que no te entendí Y me atormentan los recuerdos del ayer Eh, ahora tú eres la que juega mi papá Ahora ni en pintura tú me quieres ver Me quieres ver Solo recordaba cuando me lo hacía Hasta cuando me lo hacía Es por que tú y después te os mía Es por que tú y después te os mía Y tú solo recuerdas cuando me lo hacía Es por que tú y después te os mía Es por que tú y después te os mía Es por que tú y después te os mía Es por que tú y después te os mía Porque oh, eh, fue tan malo que no te entendí Y me atormentan los recuerdos del ayer Ahora hombre eres la que voy a mi papel Ahora niсыл en tu rato me quiero ver. Solo recuerda cuando me lo hacía Continua cuando me lo hacía Es por ti después de odia Es por ti después de odia Y tu solo recuerda cuando me lo hacía Continua cuando me lo hacía Es por ti después de odia Que por mi ti yo espéstejo un día Y mi viejo es la buena Con el viejo de vivirle esa condena Tú eres pescilla y por fuera eres mala Pero en el fondo yo sé que tú eres buena Y yo tengo tanto miedo de tenerte Pero es que me muero por perderte Sé que en mi pasado no fui un santo Ahora ni en pintura quieres verme Oye mami, tú sabes que yo pensaba Que lo de nosotros era infinito, no tenía fin Me echaste un palo rico, un palo grande Pero es que te rejo una champanplín Que paso a por charla tan pocha más Blink, tú eres un inventor O es que ya te lo cura Chamaquito, tú sabes que te muerto Y con la mano te ríos, con la mano te ríos Te da cuenta que te relojó para Después de la tormenta y cálpara Yo lo recuerdo cuando me lo hacía Es por piso y después dejo mía Eh, cuando me lo hacía Es por piso y después dejo mía Voy a quitar, yo me voy a dar Si dos horas me cura Porque no ven que inventar Yo me entero, Fernando Deja lo que suba Que lo agarramos, bajando, bajando Que listo la broma Eh, eh, eh Que lo agarramos, bajando, bajando A vos que luce, ey Ahora me dicen bien Ven, 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 ven Gracias.